¿Qué quiere? Buena señora, aquí vive Vanessa Aquí no hay ninguna Vanessa Perdón, ¿acá no vive? ¿De dónde se mudó? ¿Usted me podría decir dónde la puedo encontrar? Yo no sé nada y no me haga perder el tiempo ¡Qué barbaridad con esta mujer! Señora, pero es que usted no... Señor, qué genio Hay cosas que tú no sabes Y quizá nunca tendrías que saber Pero tu tía nunca quiso que yo me casara con tu mamá Ay, papi, pero eso fue hace mucho tiempo Los tiempos cambian, pero las personas no Si esa mujer viene a esta casa ¡Yo me voy pa' siempre! Si viene Kevin y me da un abrazo como amigo No le puedo quitar la mano, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Vas a seguir dejando que te toquetee toda tú feliz? ¡Ay, no tengo por qué aguantar tus tonterías, ¿ya? ¡Ah, tonterías! ¡Tonterías! ¡Ah, qué bien! Mira, yo que me preocupaba por ti Y mira cómo me tratas Haz lo que quieras ¡Nicolás! ¡No me dejes con la palabra en la boca! ¡Nicolás! ¿Qué pasó? Ella se casó Y se fue a vivir con su gringo a los Estados Unidos Lo que ella siempre soñó ¿Qué dices? No, nada, yo me entiendo Dígame, ¿usted no tendrá por casualidad algún teléfono o alguna referencia de ella? No, no, ninguno, nada, nada No era mi amiga Pero era muy querida aquí en el barrio Era una de esas mujeres que así nomás no se olvidan fácilmente Oye, ¿y por qué Kevin dijo que estabas molesta entonces? Bueno, es que al final sí me molesté ¿Por el abrazo? No, porque me insistía y me insistía con que estaba molesta Ah, no, vamos a hablar con Kevin Ustedes no pueden estar peleados por las curas Ya, pero yo voy después, Luciano No, los problemas se resuelven en el momento No, Luciano, por favor ¿Qué quiere Miguel Ignacio en la voz de Gucha? Él jamás compra ahí Ha ido a ver a Nelly Quiere preguntarle si sabe algo de... A pesar de las diferencias Debe haber algún lazo muy fuerte que la asume ¿Seguramente? ¿Ustedes no saben por casualidad cuál podría ser ese lazo? Quizás haya algo que hayan compartido Ahora que me acuerdo Hay algo que ellas han compartido ¿Qué? Kevin, por favor Deja de hacer lo que estás haciendo Que Grace y tú tienen que conversar Al Peter ¿Ah? Al Peter, pues ¿Se acuerda cuando fue el cumpleaños de la televisita? Peter vino a trabajar con nosotros La señora Francesca molesta se puso Pero al final lo compartieron, pues Me refiero a algo de su pasado De cuando su mujer vivía en la casa de los Maldini Tal vez haya algo muy especial Que hayan compartido ¡Claro que sí! ¿Qué? Muchas reuniones Momentos agradables Anécdotas ¿No ve que el papá de la señora Francesca Consideraba mucho a mi Nelicita Y al papá afinado del Pepe Me refiero a algo en especial Todos los momentos fueron muy especiales Pues Mi Nelicita Me ha contado que pasó muchos momentos bonitos ahí Bueno, tengo que hacer Hasta luego ¿Qué? ¿No va a comprar nada? ¿Qué? No, gracias ¿Y entonces a qué vino, pues? A disculparme Vaya, tranquilo, no más ¡Lo perdono! Adiós Bien, Opa, resultó ser la vizcacha extrañida Pero al menos reconoció sus errores Bueno Yo ya estoy preparado Para cuando llegue Vanes Maldita sea Como hago para enterarme de la verdad Algo ha tenido que pasar entre esa señora y mi suegra Para que les regale la casa Y yo tenga que seguir aguantándolos Pero ya me enteraré Juro que ya me enteraré Hola, Miguel Ignacio Hola, Susu ¿Tienes la plata del alquiler? No Entonces no tenemos de qué hablar ¿Y de qué tenemos que conversar? Ay, ustedes no pueden seguir peleados por las puras Luciana, ¿le contaste? Ay, lo siento, Kevin Pero no puedo permitir que sigan así Pero si yo estoy normal La que está molesta es Grace ¡Ay! ¡Yo no estoy molesta! ¿Ya ves? Bueno Bueno, sí, estoy molesta Pero estoy molesta porque tú insistes en que estoy molesta Si no, no estaría molesta Ay, mira, Kevin Lo que Grace quiere decir es que no le molesta que nos hayamos abrazado ¿Ah, no? No, lo que me molesta es tu insistencia Porque preguntas y preguntas y preguntas ¿Y qué quieres que haga? Me tienes harta, pues Ahora prométele a Grace que ya no vas a insistir con lo mismo, Kevin Promete Te lo prometo Ahora pídele disculpas ¿Por la insistencia o por el abrazo? Ay, Kevin No, por la insistencia ¿No entiendes que el abrazo no le ha molestado? Ah, claro ¿Cómo te va a molestar si nosotros somos amigos? Ya, anda Pídele disculpas Ya, pero Ya, ya, pídele Grace Perdóname por ser tan cargoso Yo lo único que quería era que no te molestes Sin embargo, por eso te molestaste Ya, está bien No te preocupes Ay, qué lindos Ahora dense un besito Ay, Luciana Mejor después Ah, no Sin beso no hay reconciliación Ya, bésense Beso, beso Ya, ya, ya Ya Ay, qué linda Me alegro tanto por ustedes Ahora tú me tienes que ayudar a mí ¿Ayudarte? Sí, Grace Por favor, habla con Nicolás Por favor Hola, Peter Ah, señorita Grace ¿Y ese milagro? Venía a buscar a Nicolás ¿A Nicolás? Es solo para hablar de Luciana Es que, es que se pelearon Ah, entiendo Voy a avisarle Gracias ¿Quién es? Joven Nicolás Lo busca la señorita Grace ¿Graise? Hola, Grace Hola, Nicolás ¿Cómo estás? Ahí, más o menos Siéntate Me enteré que tú y Luciana se pelearon Ah, ahora entiendo Seguro ella te mandó, ¿no? No, no Es que la vi triste Y me nació venir a verte Para que se amiste Mira, Grace Yo sé que el pollo gordo Es tu enamorado Pero Pero me revienta Que anda abrazando a Luciana Pero fue un abrazo de amigos Mira, yo los vi Ni me molesté Pero es que Tú eres Tú eres diferente Eres más ¿Cómo te digo? Eres más Comprensiva A ver Imagínate si Luciana Nos viera a los dos Abrazándonos ¿A los dos? No, no, no sé No creo que se moleste Claro que se molestaría, Grace Bueno, no sé Pero igual Me parece una tontería Que tú te molestes con Luciana Porque Kevin la abrazó No, no, no Tonterías son por las que se molesta ella Últimamente está toda Está toda susceptible Todo le afecta Bueno, Kevin también Por cualquier cosita Me hace todo un problemón Luciana igual En cambio yo Yo soy más simple Si tengo algún problema Me molesto por algo Voy y se lo digo de frente En cambio ella, no Ella solo se molesta Pero nunca es directa Kevin tampoco es directo Siempre dice las cosas a medias Y a veces dice cosas Que ni siquiera me interesan Y lo escucho, sí Pero lo escucho Porque es mi enamorado Y lo tengo que escuchar Qué alucinante Qué alucinante Me pasa exactamente Lo mismo con Luciana Siempre me sale con temas De mujeres Cosas que a mí no me interesan Cosas que tal vez Contigo compartiría Pero conmigo nada que ver Kevin en cambio Me cuenta todo Con puntos y comas La vez pasada Me contaba cada ejercicio De su clase de educación física A mí no me importa Bueno, pero felizmente Yo ya sé cómo hacer Para que no hable ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que haces? Dime por favor Te explico Te agarras de algo Que ha dicho Y le cambias totalmente de tema ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué te gusta? Las galletas Ya, dices algo Ay, cambiando Oh, y justo eso De eso me acabo de acordar O algo así, no sé Hablando de eso Le dices Y comienzas a hablar De tus galletas Y así comparten ¿Me entiendas? ¿Y qué fue? ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Me dijo de qué? Nicolás ¿De qué hablaron? De todo Gracias amiga ¿Te has quedado hablando horas con él Para que me perdone? Ah, sí Para que te perdone Pero, ¿qué te dijo? ¿Qué me dijo de qué? No sé Está arrepentido ¿Quiere amistarse conmigo? ¿Me extraña? Ay, yo todavía me odio Grace, por favor habla Sí ¿Sí qué? Eso es lo que dijiste Ya voy Hola Hola Susu Ay amiga Estoy desesperada No sé qué hacer Ahí llegó la Vanessa Me voy Te juro que me voy ¿Qué hace viejo chocho? Adiós palomito ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Miguel Ignacio Si tanto quieres saber la verdad Te la voy a decir Ay amiga Ay amiga, ayúdame Ya no sé qué hacer ¿Qué pasa Susu? ¿Qué tienes? No sé cómo ser pobre ¿Qué? Ay, como oyes Ahora soy pobre como ustedes Y no sé qué hacer Es horrible Tú que tienes mucha más experiencia En eso de ser pobre ¿Qué hacen los pobres? ¿A qué te refieres exactamente? Una vez vi en un documental Que los pobres ayudan entre sí Por eso recurrí a ti No te alcanza la plata Ay no Y ya tengo que pagar el alquiler ¿Y ya hablaste con tu ex marido? No quiero saber nada de él Es el hombre más malo del mundo ¿Cómo pudo dejarme en la calle a mí? Mira Susu Lo mejor que puedes hacer Para no depender de un hombre Es valerte por ti misma Y ser autosuficiente Ya, voy a apuntar ¿Qué auto me dijiste que tengo que tener? Ay no, no Susu Te digo que Tienes que trabajar Ay ya Acerca No le digas a nadie Pero ya estoy trabajando ¡No estás trabajando! ¡Shh! Ay perdón Vas a ver cómo dentro de poquito tiempo Vas a salir adelante No creo Estoy trabajando en una horrible uca No quiero ni verla Me voy de esta casa Psst, Gilberto, Gilberto Gilberto Yo soy un hombre de convicciones firmes Te dije que si te apareces con tu hermana Yo me iba ¿Qué le pasa? Está haciendo su berrinche Ningún berrinche Esa mujer es mala No quiero ni verla Oye, ven, 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 ven acá Ven, no Ay, abre los ojos ¿Acaso ves a mi hermana acá? Seguro que se habrá escondido Para sorprenderme No, no la encontramos Ya no vive en esa casa ¿Qué? ¿Ya no? Es seguro que la botaron del vecindario, pues Ya Deja de hablar sandeses Y guarda esa maleta Esta maleta se quedará lista Por si algún día te apareces con tu hermana Como quieras Pero está bien difícil que la encontremos Ah, no, no, no Yo la voy a encontrar Moveré cielo y tierra Pero la voy a encontrar Mejor te olvidas del cielo Ah Más bien remueve la tierra Seguro que está ahí abajo ¿Ya? ¿Ah? Después de hablar sandeses Ya, ya, ya Caramba ¿Qué es? Ah, sí, la uca ¿Y es tan horrible esa uca? No sabes lo que es, ¿verdad? Conozco la muca Que es como una rata Pero un poco más grande Con una cola horrible ¿Es algo parecido? Uca Unidad de capacitación y acceso Telemarketing al más alto nivel Ventas por teléfono Ah, bueno Ay, pero Si no te gusta la uca Salte, pues No puedo Necesito la plata Pero me pagan muy poquito ¿Y no hay otra cosa, Susu? Sí Vi en el periódico Que necesitan chicas lindas como yo De buen trato como yo Para atender a caballeros ejecutivos Y extranjeros Y tengo que hablar inglés Eso suena muy pinky, ¿no? Ay, no, no, no Ten cuidado con eso, Susu Eso es pecado El padre a mí me ha dicho No, no, no Ay, ya sé Si vendemos quequitos ¿Y se pueden vender por teléfono? No, pero preparamos una tortita Y la vendemos por tajadas Mmm, eso suena bien Y claro La uca es solo por la mañana ¿Y cuánto tiempo se demora En hacer una torta y venderla? Ay, se hace rapidísimo Y estoy segura que sale Ya, está bien Me convenciste Hay que hacerlo ¡Excelente! Por ser la primera vez Yo te voy a ayudar Vamos a tu casa ¿A mi casa? Sí Ay, es que mi cocina Está nuevecita Está tan pinky Que... Ay, se la amasa La harina Como que no es, ¿no? Mejor aquí Ah, bueno Está bien Lo hacemos aquí Que no es tan pinky Siéntate, Miguel y Ignacio Tenemos que hablar ¿Estás segura, Francesca? ¿Quieres compartir tu secreto conmigo? Las circunstancias me obligan Tengo que sincerarme contigo Para proteger a mi familia Está bien, como quieras Porque se sigues indagando Y rebuscando en el pasado Vas a encontrar cosas Que no te gustan Prefiero decirte la verdad Indagando, rebuscando Francesca, por favor ¿Por qué me tomas? Escúchame Antes de que me arrepienta Está bien Me callo Lo que te voy a decir No debe salir de esta sala Quiero que lo escuches Y lo olvides No lo comentes con nadie Ni con Isabela Ni conmigo Ni contigo mismo Encerrado en el baño Está bien, Francesca Te juro que no divulgaré jamás Tu secreto No es solo mío Este secreto pertenece a la familia Por eso mi celo Porque caiga en malos oídos Entiendo Y doña Nelly se aprovechó de eso Para manipularte Prefiero no hablar del tema Resulta que cuando Isabela y Rafaela Eran muy niñas Bruno Tuvo momentos difíciles Económicamente hablando Bruno, tu ex marido Mi ex marido Efectivamente El muy inepto Se involucró en negocios Que ahora podrían ser calificados de ilícitos ¿Ahora? Tú entiendes Antes las leyes no eran muy claras El gobierno militar La corrupción La escasez Bueno El padre de Isabela Se dedicó a la importación informal Contrabando Importación informal Bueno Juan González El chofer Fue el que advirtió a mi padre De este asunto Y por supuesto La enana se enteró Solo la muerte Convirtió a Juan González En una persona discreta Bueno No es que me interese La vida de Bruno Hace mucho tiempo Que no sé de él No me importa Pero guardo esto como secreto Para Evitar un disgusto En Isabela Tú sabes Ella se entera Tirar a su padre En un pedestal Tindo, Francesca Es su padre Pero La buena reputación De tu ex marido Vale tanto Como para arriesgar El proyectazo Que teníamos en manos ¿Pero te parece poco? La reputación De una familia Es lo primero Ante todo Lo peor Que puede hacer un hombre Es manejar mal Sus negocios Sí, claro Eso nunca se hace Bueno Ya lo sabes Te pido, Miguel Ignacio Te exijo Total discreción Esto no debe salir Jamás a la luz No te preocupes, Francesca Y Gracias por confiar en mí Aunque a veces no me guste Eres parte de la familia Ya está limpia Esa baranda, Peter Hace horas Que te veo puliéndola Una manchita Que no quieres salir Pero Ya está Ya está Bueno Con esto se queda tranquilo Miguel Ignacio Lo siento por el nombre De Bruno Pero Va para lo que sirve Ese hombre Ah, ya ves, Susu Ya va quedando lista La masa Ya va tomando cuerpo Tienes que hacerlo Con cariño Del amor Que le pongas A la repostería Depende el éxito De tu tortita A ver, pruébate Ah, nada Pero ¿Y si me canso? No Tienes que hacerlo Con fuerza Y con cariño Es bien pinky Dijeron que se casó Con un gringo Y se fue a vivir A los Estados Unidos Mejor que no diga Que es peruana Si no nos van A declarar a la herra Susu ¿Qué haces acá? Estoy haciendo Un pinky cake ¿Qué? Un queque Ah, un queque Qué rico Me guardarás una tajada ¿No? Aprovecha para venderles Este queque es para negocio Ah, sí, no vale Pues A ver Saca la mano Hasta que se avivó La Dalina Ay, no sean así Tenemos que apoyar a Susu En este momento Ya está pasando una mala racha Por lo menos tú, Pepe Ah, sí, yo me apunto Con una tajada Te guardo una Son cincuenta salida No, este Susu Lo del precio Lo discutimos después ¿Qué? Mucho Pero es lo que yo gasto Con mis amigas Cuando salgo a tomar el té Ah, con razón No me sorprende Que no te alcance la plata Pepe Vamos Sigamos buscando a la Vanessa Pepe, ¿pero a dónde La vamos a buscar, mamá? Ay, no sé Yo iré por todo Lima Pero la voy a encontrar Aunque sea gritando su nombre ¿Y por qué no la buscan por internet? ¿Y te dijo que soy linda Y que no puede vivir sin mí? No exactamente Pero... Ay, ¿y entonces de qué hablaron? ¿Qué? ¿Internet? ¿Tú crees que se haya metido ahí? Puede ser Siempre le gustaron esos sitios Daisy Venme Mira, una cosita ¿Por qué no ayuda a su abuelita A buscar en internet? Ay, claro, abuelita Vamos ¿Qué da lejos ese lugar? Al internet Al internet Ay, no ¿Y cómo voy a ir yo al internet? Y si después dentro y no salgo No, no Mejor tú me acompañas ¿Y para qué? Yo tengo que ir a buscar a esa mujer Yo me quedo Abuelito Vamos a ir a una cabina Pero en mi cuarto hay internet ¿Y tu cuarto tienes? Bien grande Debe ser tu cuarto ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde va? ¿Dame mi vida? No, mentira No, mentira Papá Isabel era contrabandista Yo no entiendo cómo puede perder Tremendo negociazo Por un hombre que ni siquiera A mí nunca Pero está bien Así es Francesca Tiene cada cosa Primero está La reputación de la familia Mejor no pienso más en eso Porque me da cólera ¡Gordito! ¿Ya te vas? Sí, regreso a la oficina ¿Y qué piensas de Susú? ¿Qué pasó con Susú? Ay gordito No seas malo No te hagas Mi amiga Susú no puede pagar el alquiler Bueno, eso no es mi problema Yo bastante buena gente Soy alquilándole ese departamento 800 dólares Ese departamento vale mil Gordo, malo La culpa la tiene Raúl Que es horrible Y le ha cortado la tarjeta Y por eso mi amiga no tiene plata para pagar Bueno, está bien Podemos pasarlo por alto este mes Pero vamos a tener que reducir nuestros gastos Así que nada de gimnasios Ni taigua Ni pilates Nada de clases de alfarería Ni meditación trascendental Y por supuesto No hay que comprarse ropa en todo el mes Ni saliditas a comer a la calle ¡Oh my goodness! Mi amiga va a tener que buscarse un trabajo ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso es ese cuarto! ¡Qué lindo su cuarto! ¡El lobo! Tu cuarto está bien chévere ¡Ay, es enorme! Abuelita, lo mismo dijiste del baño ¿A qué todo? Que para mi mami Como es chatita Todo es grande Bueno, siéntate como en su casa Gracias ¡No me cierpes, hijita, caramba! ¡Ay, perdón! ¡Eh, eh! ¡Las puertas de la ascensora se me cierran encima! Casi me chancan el sombrero, pues ¿Y tú qué haces acá, viejo? ¡Eh, no te iba a dejar! Que andes por la internet así solita Y si te pierdes... ¡Qué cojo! ¡Au! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué blandita tu casa! Verónica, bájate de ahí Ay, ¿por qué? Ella dijo que nos podíamos sentir como nuestras casas Oye, oye Es que tú ni siquiera estás en casa cuando estás en casa Ya, vay, vay, vay Señito Casa es donde está la familia A ver, mamacita Tú no eres de la familia Tía, tampoco le hables así ¡Escan! ¡Todos somos de la familia! ¡Hombre, no! ¡Eso, qué bueno! ¡No, por qué! ¿Qué cosa? ¡No pueden... ¡Cállate la boca! 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 ¡Oye! Yo sé de estas cosas mecánicas Cuando se maldobró El tractor de los ya un pari Yo fui el único Que no puso a ganar A ver ¿Qué haces? A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así he visto, pues Estoy tratando de buscar a esa Bruja de Vanesa Caramba A ver Bruja, qué bruja, qué bruja ¿Qué haces? ¡Halo, Vanesa! ¡Halo! ¡Probando, probando! A ver, Vanesa, contesta Esa desvergonzada bruja De tu hermana no contesta ¡Claro! ¡Cómo tiene rabo de paja! Oye, cállate la boca ¡Cállate la boca! Si la llamas así Nunca va a contestar, ya Don Gilberto, déjeme Que yo lo voy a ayudar ¡Cállate la boca! Primero, pues ¿Y tú? Yo, la voy a hacer algo Sí Pero primero voy a revisar Mi Facebook Claro, cuando no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es una red social Ahí, cuelgas tus fotos Y pones a todos tus amigos Ah, escuchate, viejo Sí, escuchando, sí Entendiendo, nada Dos mil trescientas amistades Verónica, te conoces medio lima Ay, no, Gracie Solo la mitad El resto son los chicos que me agregan Claro, hijita Con esas fotos ¡Ah! ¡Ah, chao, chao! ¡Oh! ¿Qué pasa? Oye, oye ¡Ya! ¡Caramba! Ay, pero ¿qué tiene? Mira, son fotos que me tomaron Para un concurso bien bonito Y además de muy alto nivel La rica más rica del dos mil seis ¡Ay, ya! ¡Saquen eso! ¡No iban a buscar! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, pues! Entonces no estás ayudando en nada ¡Muévete! ¿Ya? A ver, a ver, tú Ya, Graciecita, tú sabes esto A ver, a ver Mamá, responde, qué raro ¡Ay, qué raro! Ya, para, llámame ¡Ay, qué pasa! Parece que no hay internet ¿Cómo así? Mamá, Susú ¿Sú? ¿Alguien quiere que quita? ¡Ay, sí! ¡Ya, ya, ya! 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 Aquí está el informe de... De esa cosa que ya no me acuerdo Déjalo ahí nomás ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué rico! Justo lo que necesitaba Milena, será mejor que no sigamos con esto Sí, recuerda Que somos amigos Milena ¿Recuerda? Ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sirves como un amigo La verdad no sé que te pude ver Y yo sé que a veces soy un poquito caprichosa, mi amor, pero... ¿Un poquito? Ay, tú eres tan bueno conmigo, mi amor Yo no te merezco No, eso no es cierto Yo también tengo mis defectos Pero son poquitos y casi no se notan Bueno, sí, es verdad Casi no se notan Pero sigue Bueno, mi amor Quiero que me perdones por todas las veces que sigo caprichosa contigo ¿Por todas? Ah, está difícil Déjame ver, en verdad Mi amor Solo di que sí Para mí también es muy difícil Claro que te perdono, mi amor No me gusta estar peleado contigo A mí tampoco, mi amor Quiero que estemos bien Lu Tú eres el amor de mi vida Lo sé desde que tengo memoria No hay motivo para estar peleados Ay, te adoro, Nico Y yo a ti ¿Eso quiere decir que estamos bien? Súper bien Entonces, te puedo pedir un favorcito Lo que tú quieras Vamos a tu cuarto A mi cuarto, vamos Pudiste haberme dicho que no íbamos a estar solos Ay, mi amor, es solo un ratito A ver, a ver, a ver Qué tanta pelea acá Que vive el amor, ¿ya? A ver, por favor, un ratito nomás Gracias por prestarnos la computadora, Nico No, de nada Oye, Nico ¿Quieres ver mi facelook? ¡No! Ay, pero ¿qué tiene? Tengo fotos de cuando tú y yo está No, no, no No me acuerdo No me acuerdo Ya, 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 cállate, por favor Ya, déjate, voy a dar Abuelita, es su cuarto Necesitamos un poco de silencio Para entender esta cosa, pues A ver, yo lo ayudo, don Gil Sí, mejor Hoy tampoco te hagas el sabiundo, chico ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchachos! ¡Yo arreglé el tractor! ¡No llevo para allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Caramba! Perdón, ah Bien bueno, ya, ya ¿Cómo dijo que se llamaba la señora? Gloria Vanessa Camacho ¡Eh, señores! Mucho de decir Búscala en engendros del infierno Abuelito ¿Qué? ¡Engendros del infierno! Ay, vas a ver cómo este queque sale rapidito Eso espero Necesito la plata urgente Ay, ten fe, Susú Con tu sonrisa y tu carisma Todos se van a comprar Buena suerte Charito, ¿a dónde vas? No, no, no te vayas Ah, pero solo tienes que vender las tajadas Sí, pero yo nunca he hecho esto Por favor Está bien, por ser la primera vez yo te voy a ayudar Pero la próxima lo hace solita Sí, te lo prometo Bueno, ya vuelvo ¿A dónde vas, Susú? ¿No me vas a dejar sola? Ay, quiero ir al baño Ah, yo también quiero ir al baño Sí, pero mis ganas son más grandes que las suyas Ya, bueno, bueno Pero no te demores Ay, pobre Susú Yo creo que le da vergüenza Ay, quequita Joven, un quequito A un solo Hablamos, gracias Para el frío Ay Ay, ya lo aguanto, ya lo aguanto Tienes la sonrisa angélica ¿Y ya ves, Nellycita? ¿No está tu hermana? No está en este internet Tal vez está en otro Ay, abuelita Todos son el mismo Ay, lo siento, señora Nelly Bueno, gracias, Nico No está por su nombre Pero tal vez tenga un negocio O algo así Claro ¿Negocio esa mujer? A menos que provocar Billy sea un negocio Ya, ya, por favor Ya, ya, ya Por ejemplo ¡Hilberto! ¡Hilberto! Un ratito, un ratito Un ratito Aquí hay un negocio Hice peluquería Vanessa A ver Ay, no creo que se haya llevado mi mesita Pero por si acaso Ay, ya, ya, ya Ay, caray Ya le he dicho a Jaimito Que no deje aquí la bicicleta Ay, ya, ya Creo que me rompí el dedo, meñique Buenas Buenas Por favor, ¿la casa de Susana Ferran? Ah, es la de allá Pero ella ahorita regresa Más bien, ¿no quisiera comprar un quequito mientras la espera? No, gracias Están a un sol, están riquísimos No tengo sencillo Ay, ay, ay Me acabo de golpear el pie Lo siento ¿Susana vive en ese duple entonces? Sí, perdón ¿Quién la busca? Su esposo Su esposo Susú me ha hablado mucho de usted Supongo que mal Bueno, si su conciencia lo dice ¿Perdón? Soy Charo, amiga de Susú Ella no tarda en venir Nosotras estamos trabajando juntas Decidimos poner un puesto para vender quequitos Y la verdad que no nos está yendo nada mal ¿Trabajando en la calle y vendiendo quequitos? Claro La idea fue mía y a Susú le encantó Como ella necesita ayudarse económicamente Perdón Perdón, creo que estoy hablando de Mase Pero supongo que usted mejor que nadie sabe cuál es la situación financiera de Susú ¿Hace tiempo que no venía por las lomas? Pensé que ya habían destruido esta horrible casa Que lo único que hace es afear el vecindario En esa horrible casa vive mi familia, señor ¿Qué haces aquí? Perdón No tienes que disculparte Fue un impulso Pensé que te había perdido para siempre cuando te veía con ese microbusero Dale, pasajes Pasaje ¿Ya ves, hermano? No necesitas a Liliana para seguir viviendo Pensé que ya has pasado por aquí Ya te vi Te pregunté qué haces aquí ¿Te has olvidado de los buenos modales, Susú? ¿Dónde quedó la educación que te dieron las ursulinas? Tú y yo no somos para diplomaces, Raúl ¿Qué quieres? Quería saber cómo estabas Pero veo que ocupas muy bien tu tiempo vendiendo quequitos ¿Vendiendo que... qué? Ya me lo contó tu amiga Ah, Susú, si gustas Ustedes vayan a conversar Mientras yo me quedo encargada del puesto Claro ¿Yo qué tengo que ver con el puesto? Charito es una bromista Mejor dejemos tranquila a Charito Y vamos a conversar en mi casa ¿Te parece? Suerte Permiso Pobre Susú Le da mucha vergüenza Pero ese tipo ¡Qué mal me cayó! Toda la vida lo mismo, nada más De verdad, disculpen Es que el cobrador está indispuesto ¿Indispuesto? ¿No será que está resaqueado? ¿No estoy resaqueado, ya? Ya, ya, Tito, hermano No vale la pena, tranquilo Pero, hermano No es necesario que hagas esto Bueno, es que levantarte el ánimo en lo primero ¿Ah, sí? ¿Cómo? Bueno ¡Quequitos! ¿Quequitos? Chicos, qué rápido regresaron ¿No quieren un quequito? No, después, tenemos una emergencia Anda subiendo Voy por el botiquín de primeros ositos Sube, sube, sube Ay, joven, un sol Ay, gracias Está bien rico A ver si regresa A ver si regresa Hermito Hermanito Hermanito Acá está el botín Ay, pero el esposo de Susun Qué mal me cayó No quiero hablar de eso Entonces no hablamos Yo nunca dejé de pensar en ti A pesar de todo lo que me hiciste Te prometo que todo Volverá a ser como antes ¿Y por qué estamos tomando? Para olvidar Ah, chévere Tito se olvida de Liliana Yo me olvido de Fernanda ¿Y tú, tío? ¿De qué te quieres olvidar? Hola, Isabelita Tío, tío Te pregunté ¿De qué te quieres olvidar? Me quiero olvidar de tantas cosas, sobrino Ah, bueno Si es así Que esta noche A olvidar Chupa, barrabás Serranita Ni se te ocurra ir a la terraza Está lo de enfrente En la azotea Está Pepe Tito Y ese horrible niño Con cara de pez ¿Y sabe lo que están haciendo? Están tomando Porque lo único que sabe hacer esa gente Es tomar No te preocupes, mamá Si es así De ninguna manera voy a la terraza No te preocupes Ok Hay un montón de peluquerías llamadas Vanessa ¿Pero qué haría esa mujer en Lima? ¿No es que se había casado con un gringo? ¡Ahí está! 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 ¡Vamos! ¡Vanessa Cofiur! ¿Qué? ¿Ella se apellidaba Cofiur? A menos que sea su apellido de casada, ¿no? Papá Cofiur es peluquería en francés ¡Ahí! A Vanessa siempre le gustaron eso de los tintes, las pelucas, los ruleros Cuando éramos chiquitas jugábamos a poniéndonos los ruleros a la secadora ¡Ay! ¡Vengábamos cada una de ellas! Bueno, bueno, bueno Solo hay una manera de saber si es ella Y es haciendo clic ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A Vanessa es mi hermana! ¡Aaah! Es una pena que no te puedas quedar unos minutos más Y no lo digo por mí Lo digo por Lu Pensé en verla, pero tú sabes Sí, la importantísima reunión ¡Hola, mi amor! Así tú no te hayas casado con mi Joel Eres la madre de mi nieto Yo te voy a acompañar Vamos a buscar al médico ¡Ya! ¡Ay! Aquí dice doctor César Miranda Tú eres Verónica Miranda ¿Son parientes? Ay, con este postizo que te he puesto Vas a quedar divine ¡Divine! Es un cambio total que me veo ¿Vanessa?